Bienvenidos otra vez a Encuadro Podcast. Esta noche, como siempre, me acompaña Ian, Oscar y Cristian. Esta noche les platicaremos la historia de un ex marín y policía que se convirtió en un asesino en serie. Estuviste cerca, pero no. Casi. También fue violador y ladrón que cometió al menos 13 asesinatos, poco más de 50 violaciones y más de 100 robos en California desde 1974 hasta 1986. Estamos hablando del Golden State Killer. ¿No han escuchado de él? No, pues no. Yo sí un poquito. Ahí por encimita. Nada en especial. Bueno, este fue arrastrado hasta el 25 de abril de 2018 por la policía de Sacramento. O penitas. Sí. 40 años después de haber perpetrado su último crimen. Por eso les preguntaba que si habían escuchado de él. ¿Por qué? No. Sí, yo soy un apito. Joseph James D'Angelo fue conocido en el área de Sacramento como el violador del área este. Y su modus operandi... Operandi. 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 Se pegasos de su madre. Correspondía a ataques adicionales en los condados de Contracosta. Stockton y Modesto. Más tarde fue conocido por sus crímenes en el sur de California como el Night Stalker Original. Ese sospechoso de haber comenzado como un ladrón, apodado el Visalia Ransacker, antes de pasar a la zona de Sacramento, en base a un modus operandi similar y pruebas circunstanciales. D'Angelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, hijo del señor Joseph James D'Angelo, un aviador de Estados Unidos, y Kathleen Bozano. D'Angelo tenía dos hermanas y un hermano, estos más jóvenes que él. Un pariente reportó que cuando D'Angelo tenía nueve o diez años de edad, fue testigo de ver cómo su hermana de siete años era violada por dos pilotos en un almacén en Alemania Occidental. Verga. Se debe estar fuerte, ¿no? El impacto de ver a tu hermana así. Pues sí, güey, claro que sí. Como el podcast, ¿no? Creo que todos tenemos hermanas aquí menos ya, ¿no? Con el podcast. Pues en cuatro. Como este güey no tiene hermanas, por eso no lo puede asociar. No, pero tengo mamá, tengo abuelita, tengo primas, güey. Tienes mierda en tu cabeza. Tengo sentido del humor. ¿Y sabes que no tienes? ¿Qué? Pelo. Me chingaste, culero. Acepto, acepto mi derrota, pero vas a ver. Ah, se mamó. Exacto. Qué chingo, güey. Qué chingo, chingo. Para los que no saben, Ian está pelón. Estoy calvo. Y tiene 23 años. Estoy calvo y tengo 21, güey. Entre 1959 y 1960 asistió a la escuela secundaria Mills en el rancho Córdoba a principios de 1961. Asistió a Folsom High School, de la cual recibió un certificado de JIT. ¿Y High School es la secundaria aquí, no? Ajá. ¿Cómo el High School Musical? ¿Has visto esa película? No, la película. Está bien cool, no la veas. No, no la veas. Pero sí es la secundaria, ¿no? Sí. Sí, güey. Bueno, el JIT es Desarrollo Educativo General. En 1964. Jugó en el equipo de bísbol de la escuela secundaria. Y así latinaste, Oscar. A huevo. D'Angelo se unió a la Marina de Estados Unidos en septiembre de 1964 y sirvió durante 22 meses durante la Guerra de Vietnam como controlador de daños en los buques USS Canberra y USS Vietmont. A partir de agosto de 1968, D'Angelo asistió a Sierra College en Rocklin, donde en junio de 1970 se graduó con honores de la licenciatura en ciencias policiales. Como dato curioso, encontramos que, durante su estancia, D'Angelo se comprometió con Bonnie Jean Caldwell, una compañera de clase, pero al parecer las cosas no salieron bien y ya terminó con el compromiso. Los investigadores creen que esto podría estar relacionado con D'Angelo, ya que en uno de sus crímenes, la víctima escuchó la frase, ¡Te odio, Bonnie! No mames, deberías de doblar tu sonido. Dile a mí. Otra vez, otra vez. ¡I hate you, Bonnie! ¡Qué bilingüe! En 1971, asistió a la Universidad Estatal de Sacramento, donde obtuvo una licenciatura en justicia penal, y más tarde tomó cursos de posgrado y más formación policial en el College of the Sequoias en Visalia. O sea, este güey era un erudito, ¿no? Estudioso. Sí. Era muy inteligente. A tope, a tope. Sí, güey. Siempre al cien. 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 Ah, pero sí pensaba en su ex, güey. Bueno, esto fue donde posteriormente completó una pacientía policial de 32 semanas en el Departamento de Policía de Rossville. Desde mayo de 1973, ¡ay, tu desmadre bien siempre! Hasta agosto de 1976, fue oficial en la unidad de robos en Exeter. Posteriormente, en 1976, D'Angelo fue ascendido a Sargento y estaba a cargo del programa Ataque Conjunto contra el Robo. De ese mismo departamento. Para mí. Luego sirvió en Auburn desde agosto de 1976 hasta el 79, cuando fue arrestado por robar un martillo y un repelente de perros en una ferretería. No mames que por eso. Güey, ¿qué te digo? Es que, güey, repelente de perros está... Por ejemplo, ¿escuchas el pinche Chihuahua? Yo quisiera tener un repelente de perros, güey. Pero no sirve para que se calle el hocico en el Chihuahua, güey. Sirve para que se aleje el perro. Pero si se aleja ya no lo escuchamos, güey. La razón de que está el Chihuahua aquí es que nuestro múltiple público nos pidió, por favor... Les gustó tanto la otra vez que pusimos el efecto de perro Chihuahua machucado. Nos pidieron que, por favor, durante todo el episodio estuviera... Un Chihuahua ladrando. En lapsos, un pinche Chihuahua ladrando. El público lo que nos pide. Lo que pide el público. Lo que pide a mi cojo. Pero bueno, a producto de este robo, fue sentenciado a seis meses de libertad condicional y despedido en octubre de su trabajo. En noviembre de 1973 se casó con Sharon Mary Huddle, en placer ahora conocido como Loomis, California, en 1980. Compraron la casa de Citrus Heights, donde fue finalmente detenido. Huddle se convirtió en un abogado en 1982 y tuvieron tres hijas. Dos de las cuales nacieron en Sacramento y una en Los Ángeles antes de separarse para el año de 1991. En un principio se sospechaba, desde hace tiempo, que el campo de entrenamiento del criminal se convertiría en el asesino Colton State. Fue Visalia, aunque la mayoría de los crímenes en Visalia se remontan desde mayo del 73. Su campo de juegos, digamos así. Fue durante un periodo de 20 meses donde se cree que Rand Sacker fue responsable de un asesinato y alrededor de 120 robos. La mayoría de las actividades donde se cree que se veía involucrado era en irrumpir dentro de las casas, destrozar las posiciones de los propietarios, la dispersión de la ropa interior femenina, como el Teacher Haposai. Ah, cabrón. El de Rano y medio. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿El que nunca ha visto a Rano? No, deberían de ver a Rano. Pero él no me acuerdo. Ese güey está cagado. Que se quita el ropa. ¡Ándale! Ya me acuerdo. Ahí hacer drama de... ¡Ay, a mí nadie me quiere! Se pone a llorar, está cagadísimo el Japosai. Bueno, aparte de robarse la ropa interior femenina, el robo de monedas de bajo valor o artículos de uso personal. Y aquí cabe resaltar que a menudo ignoraba los billetes y otros artículos de valor a la vista. Sí robaba pura mamada, ¿no? Básicamente robaba pura mamada. Es como la definición de Ransacker, que es como que buscas minuciudamente pendejadas sin valor. O sea, pero eres muy meticuloso. O sea, eran como sus pequeños premios lo que se llevara a robar. O va a chingar. Exacto. Era este... Entonces es que si no tenían valor, entonces no chingabas a nadie, solo te lo robas. No estamos así, es desmantar. Era idealista, era idealista. No, pero el Ransacker creo que nunca mató a él. A lo mejor se chingaba el control de la tele. Es el mismo güey. O sea, sí, pero cuando fue lo de los robos, creo que él no mató. No, güey, sí mató. Él no mató, güey. Se le... Bueno, de lo conocido se le cuenta un asesinato en esa época. Bueno, un asesinato de cuántos robos dijiste? 120. 120 más o menos, ¿no? No, no cuento. Todavía no empezó a matar. No, pues... No, pues no. Bueno, en la década de los 70's, cuando el Departamento de Policía del Pueblo Agricolar de Exeter, en Central Valley, era pequeño aún, con menos de 10 oficiales para patrullar toda la población, la cual para entonces solo era de 5.000 habitantes, pero si te pones a pensar así... Pero si era una mamada, ¿no? Eran muy pocos. 10 policías para... 10 policías para... ¿5.000 personas? Otro. Uno de estos oficiales, quien había llegado en el año de 1973, y allí estuvo trabajando durante dos... Durante tres años, comentó, DiAngelo se hizo muy conocido entre los oficiales de policía por su profesionalismo y ambición en el campo de batalla, así como por su naturaleza fría y distante con sus propios colegas. En pocas palabras, era una máquina de justicia. Sí, profesionalismo era robar. Exacto, era como Cristiano Ronaldo de la policía, güey. Estaba sobrecalificado para el pequeño departamento de Exeter, simplemente sabía que de todo lo que quisieras hablar. Creo que tenía una licenciatura y todo tipo de educación. No encajaba con los otros muchachos. A nosotros nos gustaba bromear y dejar de lado el estrés de lo que hacíamos. Él simple abraba en Siria. Era mamón. Era mamón, sí. Te recordó Ferrell Ward. No, era un pinche de sargentazo. Exacto, era el pinche John Cena. Sí, John Cena. No mames, ese güey es chido. Bueno, recordó Ferrell Ward. Tin, tin, tin. Sí, no. Tin, 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 tin. Bueno, este güey fue compañero de D'Angelo. Y también desempeñó en el departamento durante 30 años. Y así llegamos a su primer crimen como tal. El cual, como se mencionó, llegó en 1975. Cuando Joseph quiso secuestrar a la hija de Claude Snelling, quien era un profesor de periodismo local, y fue quien interrumpió el ataque y terminó muriendo de un disparo. D'Angelo escapó. D'Angelo escapó. En casas de un solo piso. Por lo general, cerca de escuelas. ¿A huevo de un solo piso? Ajá. Qué mamá. ¿Qué, por qué, güey? Así no subía escalera, si era inteligente, güey. Pues, ¿y si se quería salir de la ventana? Era más rápido. Exacto. Y estás pensando como criminal. Bien hecho. Hay que pensar como criminal para atrapar a un criminal. Ay, qué profundo, güey. Y eso ni en el mentalista ni en CSI lo piensa. Bueno. Estaba cerca de escuelas, arroyos o cualquier espacio abierto que le proporcionara un escape rápido. ¿Por qué? Porque para atrapar a un criminal hay que pensar como un criminal. Fue visto en varias ocasiones, pero siempre vio con éxito y se dice que, en una ocasión, le disparó e hirió gravemente a un joven que lo persiguía. La mayoría de las víctimas habían visto u oído a un merodeador en su propiedad antes de los ataques. Y muchos habían experimentado sus allanamientos. La policía creía que el delincuente llevaba a cabo un extenso reconocimiento en una zona específica. Mirando una en ventanas y rondando en los patios. Esto para seleccionar un nogal. Un nogal. Un nogal. Un nogal. Un nogal. Cristian Nogal. Cristian Nogal. Un nogal. Qué tonto, güey. Y me dicen a mí de mis chistes bobos. Ese sí me grita. Se cree que a veces él entraba en las casas de sus futuras víctimas para así poder abrir las ventanas y descargar las pistolas que podrían llegar a tener. Entonces, ese güey se metía antes, abría las ventanas para poderse meter, desarmaba todo el pedo, quitaba balas. Exacto, cualquier posible defensa de sus víctimas. Para ya poderse meter sin pedos por donde quisiera y que no se pudieran defender. Mataba perros como el que está chingando en todo el episodio de hoy. O sea, era inteligente. Bueno, para quienes les preocupe el cuidado animal, el perro se llama Krilin. Solo como dato curioso. Es un pichichihuahua que se llama Krilin. Muy bien chingos. ¿Cómo? ¿María? ¿No? ¿No? No. Con frecuencia solía llamar por teléfono a las futuras víctimas, a veces hasta con meses de antelación, para así poder aprender sus rutinas diarias. A pesar de que originalmente él tenía como objetivo a mujeres solas en sus casas o con sus niños, el delincuente finalmente prefirió atacar a las parejas. Su método habitual era romper alguna ventana para así poder entrar. Después se dirigía a la recámara de las víctimas y los despertaba poniéndoles la luz de una lámpara en el rostro y apuntándoles con un arma de fuego. Y les decía... ¿You can see me? ¿Can you see me? Pues no, que las abrían antes. Y empezaba la música. No, que las abrían antes las ventanas. Pues sí, pero yo supongo que había veces que no podía abrir las ventanas y las tenía que romper, güey. Pero de un pinche... Yo supongo que había veces que no podía romper las ventanas y tocaba la puerta, güey. De un vidrio rato te despiertas, güey. Pues sí, pero yo creo que era tan rápido, güey, porque acuérdate que eran casas de un piso. Ah, que era John Cena. O sea, no tenía que subir a las cámaras. O sea, podía ser el perrón. Ok. Bueno. Porque este ya es el segundo capítulo donde relacionamos nuestro personaje con un luchador, güey. ¿Cuál fue el primer? El filiño con el Dwayne Johnson, güey. Ya. Bueno, las víctimas eran atadas con agujetas que él se encontraba o que de alguna manera llevaba consigo. Les vendaba los ojos y los amordazaba con tiras de toallas o sábanas que rasgaban el lugar. En ocasiones, la víctima femenina era obligada a atar a su pareja antes de ser amarrada. Las ataduras eran a menudo tan fuertes que las manos de las víctimas permanecían entumecidas e incluso por horas después de haber sido desatadas. D'Angelo separaba a las víctimas y al hombre lo acostaba boca abajo y le ponía una torre de platos en la espalda y decía. Si escucho algún ruido o se cae la torre de platos, voy a matar a todos en la casa. ¡Ja, ja, ja! Hablaba bien ojete, ¿no? Sí, güey, sí, güey, parecía un pinche cracoso, güey. Se metía a foco ese güey. No, pero pinche control mental, ¿no? Sí, güey, terror psicológico, cabrón, güey. Terror psicológico, güey. El delincuente a veces se pasaba horas en las casas saqueando armarios y cajones, tomando cerveza, comiendo, violando repetidas veces a la víctima y haciendo amenazas continuamente. Había veces que no hacía nada y las víctimas pensaban que se había ido. Pero luego el criminal aparecía de nuevo, atormentándolos nuevamente. Y aparecía ahí. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡You can't see me! ¡Exacto, güey! ¡Qué pintero! En otras ocasiones, se alejaba dejando a las víctimas con la incertidumbre de saber si se había ido o no. No, mames, qué miedo, güey. Imagínate el terror de ser la víctima de ese señor, güey. Imagínate ser el vato, güey, con los platos en la pinche espalda, güey. Imagínate que te estás meando, güey. ¿Qué te haces ahí, güey? En ese momento te meas, desde antes. Desde que antes de que entrara ya te habías meando, güey. Sí, güey. Por lo regular huía a pie, en bicicleta o a veces hasta en auto, haciendo uso de callejones, patios traseros, parques o espacios abiertos. Operó en el condado de Sacramento desde los primeros ataques en junio de 1976 hasta mayo de 1977. Después de un intervalo de tres meses, atacó en el condado cercano de San Joaquín en septiembre, antes de regresar a Sacramento. También atacó cinco veces durante el verano de 1978 en los condados de Stanislaus y Yolo. Antes de eso. Sí, Yolo. Yolo la pinche vida. Era un crack este güey, ¿eh? No, fue que sí. Yolo. Un 2013 es esa madre, ¿no? Sí, sí, güey. Esto antes de desaparecer nuevamente durante tres meses. Los ataques luego se trasladaron principalmente al condado de Contracosta en octubre y duraron hasta julio de 1979. Uno de sus ataques fue a una joven pareja de Sancramento. De Sancramento. Sancramento. De Sancramento. Sancramento. Brian McGurray. Un policía militar en la base de la Fuerza Aérea y su esposa, Kathy McGurray. Ese ataque ocurrió mientras ellos paseaban a su perro, en el área de Rancho Córdoba. A su chihuahua que se llamaba Krilin. Exacto, a su chihuahua llamado Krilin. En la noche del 2 de febrero de 1978. Cerca de donde se habían producido cinco ataques del violador del área este. Los McGurray huyeron después de un enfrentamiento en la calle, pero fueron perseguidos y asesinados a tiros. Algunos investigadores sospecharon que habían sido asesinados por el violador del área. Pero esa madre era un rancho, ¿no? No, así se llamaba. Es que o sea, en Estados Unidos... Hay muchos lugares que se llaman ranchos, su puta madre. Por eso, pero sí hay... Rancho es su puta madre y están más desarrollados que Catepec. No, pero las calles están hasta su puta madre y una de otra. Ah, sí, las distancias son largas, pero están bien desarrolladas. Y yo creo que más que en ese tiempo, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuándo eran, qué, los setentos? Setentas. Mediados de los setentas. Las casas yo creo que están divididas por kilómetros. Pero sí se escucha más el pinche disparo. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no creo, güey. Sí. No, no sé. Es que aparte, si es un área que es abierta, yo creo que se escucha menos, ¿no? Si un árbol se cae en el bosque y nadie está, ¿hace ruido? Pues depende, por ejemplo, si hay una ardilla, pues sí la escucha, güey. Si nadie la escucha. Bueno, bueno, ese no es el punto. No nos pongamos acá a meditar. El punto es, debido a su proximidad a la ubicación de los otros ataques y porque se había encontrado un cordón cerca, el FBI anunció el 15 de junio del 2016 que estaba seguro de que el violador del área, este había sido asesinado, había asesinado a los McGioreys. ¿Hasta el 2016? Imagínate, güey, pasaron casi 30 años. Más, güey, ¿no? Más de 30 años para que relacionaran los crímenes. Pues... Para el 29 de junio del 2020, de Angelo, personalmente... ¿Junio? Junio. O sea, apenas. O sea, apenas, hace dos meses, tres meses. Sí, güey. De Angelo confirmó esto y se declaró culpable de estos asesinatos. Así de huevo. Poco después de la violación cometida el 5 de julio de 1979, de Angelo se mudó al sur de California y comenzó a matar a sus víctimas. O sea, pasó de robar a violar y después a matar. No, 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 pasó de violar a matar y ahora asesinar. Y ahora robaba, violaba y asesinaba. Todo lo hacía. Solo mató a uno y porque se cruzó en el ataque. Porque se cruzó. Sí, güey. Así lo mencionó ese güey, que se cruzó en el ataque y por eso lo mató de un balazo. Pues sí, güey, porque estaba... Fue gradualmente, ¿no? Exacto. Lo mató y luego lo asesinó. No, güey. Uf. Uf. No, no, no. Qué grave, ¿no? Bueno, el punto es que este güey se puso a atacar en el condado de Santa Bárbara en octubre. Ok. Los ataques duraron hasta 1981 y hubo un único ataque hasta 1986. O sea, del 81 hasta el 85 años. Un solo ataque. Cinco años, sí. Encerrado. Solo la pareja del primer ataque sobrevivió, que eran los McGiory. Alertó a los vecinos y obligó al intruso a oír. Las otras víctimas fueron asesinadas a disparos o golpes. Como D'Angelo no estuvo vinculado a estos crímenes durante décadas, era conocido como el Night Stalker, en el área antes de ser rebautizado como el original Night Stalker, después de que el asesino en serie Richard Ramirez recibió el apodo anterior. El Richard Ramirez. ¿Se conoce? El Richard. Sí, yo sí lo conozco. ¿Richard? No, ¿quién es ese güey? ¿Lo conoces? Pues igual, era un piche asesino. Igual se metía a las casas y normalmente mataba a viejitas. ¿Mataba a viejitas? Sí, viejitas. ¿Qué sea, güey? Sí, güey. Así las estrangulaba así, casi casi para romperse la pinche cabeza, güey. Les pisaba la cabeza, las apuñalaba y tenía como que algún rasgo que siempre llevaba a los mismos tenis, que estaban bien culeros. También culeros los tenis. Y dejó un chingo de huellas así. Fue el vato que compró el pinche machete sin afilar, ¿no? Ah, sí. Y quiso matar a alguien así, güey. Ya, ese güey. Ya sé quién es, güey. Richard. El primero de octubre de 1979, un intruso irrumpió y ató a una pareja de Goleta. La pareja se alarmó al escuchar decir, ¡Los mataré! El hombre y la mujer intentaron escapar cuando salió de la habitación y la mujer gritó. Al darse cuenta de que se había dado la alarma, el intruso huyó en bicicleta. En bicicleta. Sí, güey, era biker, güey. Así como bien pinche grande pauta. Sí. Exacto. Justo eso. Y es cuando un vecino, el cual era un agente del FBI, respondió al ruido y persiguió al perpetrador, quien abandona la bicicleta y un cuchillo y huyó a pie de los patios traseros de las casas. ¿Y ahí todavía no estaba lo de las huellas dactilares? No. No, güey. ¿Eso qué fue? ¿Como por los ochenta, noventas? Sí, noventas. Casi, ¿no? En la época dorada, por así decirlo, de todos los asesinos seriales era por ahí. Por los setentas. Por los setentas. Entonces, tantas pruebas que había, no las podían... Revelar. No revelar. Relacionar. Ah, relacionar con otros ADNs. Comparar. Porque no tenían la tecnología. Tenían que tener una muestra para poder comparar con otra. Exacto. Bueno, este ataque se relacionó más tarde con los asesinatos de Offerman Manning por las huellas de zapatos y unos cordones, los cuales eran utilizados para atar a sus víctimas. El 13 de marzo de 1980, Charlene Smith, de 33 años, y Lehman Smith, de 43, fueron encontradas asesinadas en su casa de aventura. Charlene Smith había sido violada. Se había utilizado un tronco de una pila de leña que había a un costado de la casa. Este para apurrear a las víctimas hasta matarlas. Sus muñecas y tobillas... Y tobillas. ¿Sus tobillas? Es que las trago con la troncasos. Sus muñecas y tobillas habían sido atados con una cuerda para cortinas. Ocupaba lo que tenía en la mano. Exacto, güey, lo que encontraba. Se había utilizado un inusual nudo de diamante para atar las muñecas de Charlene. Se observó el mismo nudo en los ataques del violador del área este en Sacramento, de los cuales al menos un caso se había confirmado y se conoció públicamente. Por lo tanto, el asesino se le dio brevemente el nombre de Diamond Knot Killer. Es que son gringos, güey, les gusta así como hacerlo rimbombante para que la prensa diga ¡Ay, güey! Porque en el ventaneando de gringo salga el Pedrito Sola gringo y diga El 19 de agosto, Kate Ellie Harrington, de 24 años, y Patrice Briscoe Harrington, de 27, fueron encontrados muertos a golpes en su casa en Cuckless Hill Drive, en la comunidad cerrada de Nigel Shores, en Dana Point, a Paleatos. A ver, repíteme la dirección, por favor, porque no... El 19 de agosto, Kate Ellie Harrington, de 24 años, y Patrice Briscoe Harrington, de 27, fueron encontrados muertos a golpes en su casa en Cuckless Hill Drive, en la comunidad cerrada de Nigel Shores, en Dana Point. ¿Ya? ¿Si llegas o no? Sí, ya con esas indicaciones ya llegó mañana. Patrice Harrington también había sido violada, aunque hubo evidencia de que las muñecas y los tobillos de los Harrington estaban atados. No se encontraron cuerdas ni armas homicidas en el lugar. Los Harrington llevaban casados tres meses en el momento de su muerte. Qué poca muerte. Ah, no mames. Sí. Tan poquito tiempo y los mato. Está bien, está bien, está bien. En cuanto se casaron, pues. ¿Por qué está bien, güey? El universo está lleno de múltiples posibilidades, güey. No puedes evadirlas. Voy a decir que Dios actúa de manera. Sí, güey. No lleguemos a eso. Ay, güey, ¿ustedes saben que a mí Dios no me...? Bueno, el Dios convencional para el mexicano promedio no me importa, güey. La virgencita. No, güey. ¿Cuál virgencita? La morenita. Ah, la que tuvo un hijo sin relaciones sexuales. No mames, esa es María, güey. Pues supuestamente es la misma, ¿no? Nada más son interpretaciones de la misma señora, ¿no? ¿Una esmexa? Sí, güey. Una esmexa porque es morena, güey. Hay pinches racistas, güey. La morenita. Bueno, Patricia era enfermera y Keith era estudiante de medicina. El 6 de febrero de 1981, Manuela Whithun, de 28 años, fue violada y asesinada en su casa de Irving. Aunque el cuerpo de Whithun tenía signos de estar atado antes de que la golpearan, no se encontraron ligaduras ni algún tipo de arma homicida. La víctima estaba casada. Su esposo estaba hospitalizado y ella se encontraba sola en el momento del ataque. La televisión de Whithun fue encontrada en el patio trasero. Posiblemente el asesino intentó hacer que el crimen pareciera un robo fallido, pero esto no funcionó. Después pasamos hasta el 4 de mayo de 1986, donde Janet Lisa Cruz, de 18 años, fue encontrada después de haber sido violada y golpeada hasta matarla, dentro de su casa en Irving. Su familia se encontraba de vacaciones en México al momento del ataque. Por lo tanto, se encontraba sola. Se pensaba que una llave de tubo, reportada como desaparecida por el padrazo de Yanel, era el arma homicida. Ok. Ok. Ok, entendido. ¿Pero las mataba primero? No, creo que... Las amarraba con corrones, wey. Las violaba. Y las mataba, ¿no? Y las agarraba. Pero, ¿por qué te acuerdas que este wey así, las amarraba, wey, violaba a la víctima, bajaba, bueno, cuando eran, este, casas de una sola planta, se iba a la cocina, wey. Y así estaba... Te faltó que la violaba otra vez. Y usaba bermudas de chabela también. Hasta matarla. Hasta matarla. Ok. Inicialmente, los investigadores de su respectiva jurisdicción nunca pensaron que los asesinatos del sur de California estuvieran conectados. Un detective de Sacramento creía firmemente que el violador del área este era responsable de los ataques de Goleta. Pero el departamento del Sherry, del condado de Santa Bárbara, los atribuyó a un criminal de carrera local que luego fue asesinado. Hasta que muchos años después, los cados se vincularon casi en su totalidad mediante pruebas de ADN. Ok. Pues así, bueno, creo que así cayeron varios asesinos, ¿no? Después de mucho tiempo. La mayoría los agarraron en ese tiempo. Cuando ya existió lo del ADN. Por ejemplo, a BTK. Ajá. Así lo agarraron. Ah, Denise Lynn Ritter. No, no sé. Ese es nuestro segundo episodio, ¿no? Sí. Bueno, escúchalo. Escúchalo, escúchalo. Está bien quito. La policía había realizado un perfil físico de DiAngelo, con la ayuda de las víctimas y con base en la evidencia encontrada en las escenas. Ok. El perfil describía a cualquier americano, ya que describía a un sujeto masculino de tez blanca, con una altura de unos 78 metros aproximadamente, esbelto, atlético, ágil y capaz de saltar sobre las cercas de los patios traseros de las casas. Como cualquier pinche yo en Sinao. Pero ese güey no estaba esbelto, güey. Estaba remamado. Está remamado. Me parece pinche dorito, güey. Bueno, son suposiciones, ¿no? Generalmente, o sea, lo hablado no tiene que ver realmente con la constitución real del asesino, güey. Sí, sí. Podría haber fallado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso no lo agarraron, ¿no? Sí, sí, sí. Al momento. Sí, exactamente. Fallaron, de hecho, porque ese güey estaba amamado, pero no estaba flaco, sí. Al revés, ¿no? Sí. Por eso, por eso eso. También sabían que calzaba del nueve o nueve y medio. Ay, cabrón. Y no, lo que piensan no es cierto. A Cristian le huele, go, ay, John Cena. Se le hizo un halacón. Qué patón. Qué patón. Ahora sí suena así como Pedrito Solay. Qué patón, Pati. Bueno, y que su tipo de sangre era A positivo. También cabe resaltar que había un segundo perfil, donde pocas víctimas, dieron datos diferentes. Decían que tenía entre 18 y 25 años. Eso a un comienzo de las violaciones del 76. Cabello rubio, con ojos de color azul o claros, y con un rasgo extremadamente particular. Y ahí te voy a quitar las ganas. Las ilusiones. Las ilusiones. Escucha, agárrate. Tenía un pene pequeño. Puta madre. Tal vez por eso violaban. Bueno. Pues no sé. Tal vez. Ya te le voy a preguntar, güey. Sigue viva. O sea, ¿realmente creen que pueda ser la razón esa de que la tenía chiquita y por eso quería violar? No, o sea, yo también tenía pedos ese güey. Pues quién sabe, ¿no? Pues obviamente incluye mucho ver la violación de su hermana. Yo creo que eso sí. Yo creo que eso lo afectó más que tener la chiquita. Lo afectó más que tener la chiquita. O sea, probablemente. Lo de esa tal Bonnie, ¿no? A lo mejor también hay la balcota. Ese también es su... La chica que... Estaba comprometida con él en la época de su secundaria, algo así. Ajá. Y a la mera hora lo mandó. Lo mandó a la chingada. Igual. Eso llevas a violar a la verdad. Pues igual tenía como que esa necesidad de control, güey. Porque lo mandaron a la chingada. Puede ser. Sí, güey. Debería ser psicólogo, ¿no? Sí, güey. ¿Quién sabe, no? Qué profundo. Sí, güey. Qué profundo. Yo qué sé. Me quedo con lo del pene pequeño. Tiempo después, unos criminólogos compararon la evidencia serológica. Esto se refiere a comprobar si la sangre tenía algún tipo de antígeno o anticuerpo. Ok. Y esto era para la sangre que encontraban en las escenas del crimen en el sur de California. Bueno, se compiló un perfil psicológico especulativo del Golden State Killer basado en un análisis probabilístico. Según Leslie D. Ambrosia, la autora principal del perfil, el Golden State Killer probablemente tenía las siguientes características. Tenía peinado militar. ¿Cuál es ese? Usaba camisas hawaianas. Pues como el de John Cena, pendejo. Usaba bermudas de mezclilla por debajo de las rodillas. Y gritaba, ¡John Cena! Usaba tenis Jordan o estilo basquetbol. A veces usaba gorra estilo militar, güey. Era güero. Y se disponía a ser artista de Hollywood. ¿Ya te quedó claro? Wow. Aparte de eso... Y lo echaba, ¿no? En la WWE. Y estaba bien mamado. Tenía una edad emocional, aparte de todas esas... Sí, sí, sí. Equivalente a la edad de una edad de 26 a 30 años. Medio rocón. Cuando comenzaron los asesinatos en 1979. Pero nosotros sabemos que no comenzaron en el 79. Empezaron desde antes. Desde antes. Involucrado con un comportamiento parafílico y sexo brutal en su vida personal. O sea, le gustaba borcar, le gustaba pegar, le gustaba caer, hacer llaves, ¿no? Llaves. ¿Qué llaves? Comprometido en sexo con prostitutas. Tenía algún conocimiento de los métodos de investigación policial y las técnicas de recopilación de pruebas. Sí, sí, porque... Sí, había estudiado todo eso. Exactamente. Era sexualmente viril o funcional. Eso quiere decir que sí se le paraba. ¿Su micropene? Su minipene. ¿Cuánto le habrán medido? Pues no sé. A ver, güey. ¿Cuántos? ¿Cuántos es así como lo normal? El promedio... Para mí lo normal es 25. ¡Cabrón! Bueno, o sea, el promedio queda de ser entre unos 13 y 15 centímetros, ¿no? ¿El promedio de los Mexa? Está entre 13 y 15 centímetros. Sí, sí, cremos. No, mami. A los 17. Estoy bien cabrón, güey. Ese es tema de otro podcast. Buena dick, bro. El punto es... O sea, ponle que pequeño... O sea, pequeño puede ser menos de 10 centímetros. En México, güey. En Estados Unidos, ¿cuántos es? Ponle que sea menos de 10 centímetros, ya pequeño, güey. No, mames. Que si es una chingaderita, güey. Gugléalo, güey. Es muy quieto como el que te estás comiendo. Esperen, ya no va a golpear, güey. Promedio de penes en Estados Unidos. Promedio de la medida del pene. Sus búsquedas recurrentes. Bueno, voy a seguir diciendo lo que es la investigación. Sí, mientras te tuve lo busca. Bueno, era capaz de eyacular con parejas que consientan y no consientan. Bien vestido y no se destacaría en vecindarios exclusivos. Vivió o trabajó cerca de Ventura, California, en 1980. Tenía buena condición física. Tenía antecedentes penales en la adolescencia que fueron borrados. Tenía algún medio de ingreso constante, pero no trabajaba en las primeras horas de la mañana. Odiaba a las mujeres y era sumamente inteligente. Pues más o menos le dieron, ¿no? Era limpio y bien organizado en su vida personal. Conducía un automóvil en buen estado. Se asomó por las ventanas de muchas personas que no fueron atacadas. Seguro de sí mismo y confiado. Ya tengo el dato. Ya tengo el dato. Ay, ay, ay. Mira, y tengo muchos datos, güey. Son muchos penes, ¿eh? A ver, ¿cuál quieres saber? Te voy a dar. ¿Cuál es el promedio de penes? De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, ya, güey. El de México. A ver. Le valió madres. Según el de México, en erección debe de medir 14.9 centímetros. De 15. 15 centímetros. Güey, está chiquitón. Ah, la quiere más grande. Yo la tengo más grande, no. Y en Estados Unidos. Ah, no mames. Verga, güey. Ya lo vi yo, güey, verga, güey. Según esta pinche página, ¿eh? En erección, 12.9 centímetros. O sea, la tienen más chiquita los gringos. Y en flacidez, 8.8 centímetros. Entonces, ese güey en erección le debería haber medido menos de 10 centímetros. O sea. Los 8, ¿no? A lo mejor, güey. Y sin erección, güey, no mames. Literal era un pinche cheto, güey. Luego ves a gente gorda, güey. O sea, no sé dónde chingados hiciste esas imágenes. Ah. No, güey, se los iba a borrilla. La cara de tu novia. ¿Qué raro, güey? De que se les dio un pinche verruguita ahí, güey. Yo chile, nunca he visto un gordito. O sea, no he visto un gordito, güey. ¿Qué porno es eso? Un chotricolito ahí. Se le da una chava ahí. Ya, güey, no te creas, güey. Ya, güey, ya déjalo así, ya no. Sal de ese camino. Oscar, ve penes. Penes de gordos. Ve porno de gordos, güey. Ok. Después de enterarnos que ves porno de gordos con frijolitos, el punto es que... ¿Tú eres el más grande? Ya, no. No, ya, ya, ya. Ya entendimos. Ya, ya, ya. O sea, está perfecto, güey. Uh, ay. No, es coto, es coto. Ok. En Francia, erécto. Vale. Es de 16 centímetros. Porque hay muchos negritos. Igual se me hace una mamada, ¿no? Sí, que ella suma. Pues sí, ¿no? Bueno, ya. Qué miedo. Creo que tiene necesidades más amplias que tú. No, güey, pero la página siento que está mal. Hay cinturones, ¿eh? Ahí te dejo el dato. La página, la página esta donde investigué creo que estaba mal. Bueno, o sea, podemos seguir con el tema, no, de, no estamos hablando de penes. Nunca pensé que íbamos a hablar de penes. Su micropene medía 8.8 centímetros. Erecto. Erecto, erecto. Ok. Posiblemente. O sea, era como un prit, un prit rojo de esos chiquitos, que se den una escala. Más o menos, yo creo, ajá, sí. Bueno, el perfil especuló que el asesino podría haber sido encarcelado después del asesinato, todo el asesinato de Janelle Cruz, o asesinato en la participación de un crimen similar. De Ambrosia sugirió una revisión de los robos al acecho de finales de la década de 1980, en los que solo un delincuente había sido asesinado. Indicó una pequeña posibilidad de que el asesino de Golden State se suicidara y que era poco probable que estuviera confinado en una institución mental. Según el perfil, después de los homicidios originales, se transmitieron boletines a las fuerzas del orden en todo Estados Unidos, los cuales solicitaban información sobre allanamientos de viviendas similares que incluyeran agresión sexual, asesinato, palizas, múltiples víctimas y esclavitud. Pero hasta 2015 no se habían reportado delitos similares. El perfil postulaba que el Golden State Killer podría haber continuado cometiendo sus crímenes en otro país cuyos registros no estaban vinculados a los gringos, pues. Bueno, como se mencionó en un principio, de Angelo solía contactar a la víctima y a la policía por medio de llamadas y cartas. En diciembre de 1977, como dato, alguien que decía ser el violador del área este envió un poema a la oficina del alcalde de San Cramento y a la estación de televisión No, estás pa'l perro. Otra de las cosas que encontraron fue en la investigación número 42, en un ataque en Danville. Los investigadores descubrieron tres hojas de papel de cuaderno cerca de donde, según los informes, se habían estacionado vehículos sospechosos. La primera hoja contiene lo que parece ser un ensayo sobre el general George Armstrong Coster, un oficial de caballería de Estados Unidos. La segunda hoja contenía una entrada de estilo diario que describe a un maestro que hizo que los estudiantes escribieran demasiadas líneas, lo que el autor encontró humillante. Humillante. Eso no se me hace humillante, nada. Pues ese güey sí. A mí me cagaba escribir mi nombre muchas veces, güey. ¿Es que no me sabías escribir, pendejo? Pues sí, güey. No saben quién eran sus veinticinco años, güey. Qué chingados de paras. Me parezco ahí, güey. Con San Cramento. Bueno, ahí les voy a leer su ensayo de este güey. Voy a tratar de hacer voz como de arjona, como de pinche poeta, mamón. ¡Señora! ¡Tú que estás en el cielo! ¡No le quité años a su vida! Ahí les va. Continúa ahí. ¡Ches, pendejos! Enojo es la palabra. La palabra que me recuerda al sexto grado. Odié ese año. Ojalá hubiera sabido lo que iba a pasar durante mi sexto grado. El último. Y peor año... Pero le tira uno, güey. Le tira uno. Se pega, es que se pega, güey. ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? Va de nuevo. Di, enojo. Ay, sí, pendejo. Nadie se salvó el día de hoy, güey. ¿Qué pendejo? Ahí va, ahí va. Ya la voy a leer como su pinche madre. Chale, chale. ¿Hasta cuándo no? ¿Qué no puede leer? Y peor año de la escuela primaria. Ahí está. Enojo es la palabra que permanece en mi cabeza sobre mi terrible año como estudiante de sexto grado. Ay, perdón. Mi locura fue causada por decepciones que me lastimaron mucho. Las decepciones de mi maestro. Como los viajes al campo que fueron... ¿Qué, güey? ¿Me acordé? ¿De qué? No, no hablaba bien. Echí enfermo, güey. ¿Me acordé? ¿De qué te acordaste? Se fue, güey. ¿Cómo la cagué? No, no. No hay que caer en eso, güey. Ay, ya. Espera. Ya, hay que estar serios. Ya. Tenemos una responsabilidad con la gente que nos escucha, güey. Ok, ya. A ver, serios. Como los viajes al campo que fueron planeados y luego cancelados. Mi maestro de sexto grado me dio muchas decepciones que me enojaron mucho y me hicieron construir un estado de odio en mi corazón. Nadie me había defraudado antes y nunca odié a nadie tanto como a él. La decepción no fue la única razón que me hizo enojar en mi clase de sexto grado. Otra fue meterme en problemas en la escuela. Especialmente hablando, lo que realmente me molestaba fue escribir oraciones. Esas horribles oraciones que mi maestro me hizo escribir horas y horas. Me sentaría y escribiría 50, 100, 150 oraciones día y noche. Escribo esos horribles párrafos. Esto me avergonzó y más importante, me avergoncé de mí mismo. Lo que, a su vez, en el fondo, me hizo darme cuenta de que escribir las oraciones no era justo. No era justo hacerme sufrir así. Simplemente no era justo. Hazme sentarme y recostarme hasta que mis huesos se endurecieran. Hasta que mi mano sienta todos esos dolores horribles que sentía mientras escribía. Me sentía más enojado hasta que lloré. Lloré porque estaba avergonzado. Lloré porque estaba disgustado. Lloré porque estaba enojado. Y lloré por mí mismo. Niño que seguía teniendo que escribir esas malditas oraciones. Mi enojo de sexto grado marcará mi memoria de por vida. Y me avergonzaré de mi sexto año para siempre. Pinche moro caprichudo. Seguimos nada. Se me escuchó una pendejada, güey. Nada más por hacer planas. Ya te pones a asesinar. Todos hicimos planas, güey. Estaba culero, güey. Yo odiaba hacer planas, güey. Hasta parece Millennial, ¿no? Que se queja de cualquier tontería. Sí, un maletito. Che putito. En la última hoja se encontró un mapa dibujado a mano de lo que parecía ser un vecindario suburbano. Con la palabra castigo, garabateada en el reverso. Los investigadores no pudieron identificar el área representada en el mapa. Aunque el artista claramente tenía conocimiento del diseño arquitectónico y del paisaje. Según el detective Larry Poole, el mapa era una ubicación de fantasía que representa el terreno de ataque deseado por el violador. También se registraron varias llamadas de muchas víctimas hechas a la estación de policía. Y algunas de ellas decían así. El 18 de marzo de 1977, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió tres llamadas de un hombre que afirmaba ser el violador del área este. Las dos primeras llamadas se realizaron entre las 4.15 y las 4.30 de la tarde. Fueron idénticas y terminaron con la persona que llamó riendo y colgando. La llamada final llegó a las 5 de la tarde y la persona que llamó dijo, cito. Soy el violador del área este. Ya tengo a mi próxima víctima acosada y ustedes no pueden atraparme. ¿Se reía? Sí, así se reía. Qué malo, güey. El 2 de diciembre de 1977... Iba malvado. Y ahí estaba, estaba perro. Un hombre que decía ser el violador llamó a la policía de Sacramento y dijo, cito. Nunca me atraparán. Violador del área este. Idiotas. Voy a follar de nuevo esta noche. Tengan cuidado. Ah, es cierto, es cierto. Jejeje. La llamada fue grabada y mandada a los medios de comunicación. Al igual que la llamada anterior, la siguiente víctima fue Atecada. 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 No mames. En 1991. Atecada. Solo dejaré él. ¿Viste cómo se tardó tres horas en pensar ese chiste? Güey, pues su procesador y uno, güey. Ok, en 1991. Oh, vale. Vale, que eso con ustedes, güey. Hubieras visto su cara, güey. Está así. Mantecada. Y aparte se emocionó. Ok, mantecada. En 1991, una víctima anterior recibió una llamada telefónica del perpetrador y habló con él durante un minuto. ¿Qué le dijo? Mantecada. Mantecada. Jejeje. Podía escuchar a una mujer y niños de fondo, lo que llevó a especular que tenía familia. El 6 de abril de 2001, un día después de que un artículo en el Sacramento Bee relacionara al original Night Stalker y al Est Arid Rapist, una víctima del violador recibió una llamada suya y preguntó. Bueno, ¿recuerdas cuando jugamos? Jejeje. Jejeje. No, no, man. Qué mal pedo, ¿no? Exacto. Bueno, y para estas instancias tendrán ya muchas dudas, ¿o no? No. ¿Cómo lo atraparon, güey? Jejeje. Yo sí tengo la duda de cómo lo atraparon, güey. Ño, Ño. Casi lo matas, güey. Tendrán muchas dudas, Ño. No estoy tomando cerveza, güey. No te están preguntando a ti, güey. Le están preguntando a la audiencia. A la audiencia. Ah, bueno. Mantecado. Ay, no, chiquillo, mantecado, güey. Bueno, ¿cómo la agarraron? ¿Cómo agarraron a este güey? Sí, yo tengo esa duda. ¿Cómo fue que unieron esos crímenes de distintas épocas y distintas localidades? Ah, cómo les voy a correr esa duda. ¿Por qué tardaron tanto en atraparlo? Pero todo esto tendrá una respuesta en tan solo... En el siguiente episodio. Buenas noches. Buenas noches. Antes de conectar oficialmente al original Night Stalker en el East Area Rapist de 2001, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y en particular el departamento del condado de Sacramento, también buscaron vincular los casos de Goleta. Los vínculos se debieron principalmente a similitudes en el modus operandi, uno de los asesinatos dobles del original Night Stalker, y a vinculidos ocurrió... No, ahora sí me pasé de lanza, güey. Vinculidos. Pero se quejan de uno, güey. Se quejan de uno y están igual, güey. Vinculados. Vinculidos. Ocurrió en Ventura, 64 kilómetros al sureste de Goleta, y los asesinatos restantes se cometieron en el condado de Orange, 140 kilómetros al sureste. Ok. Ok. En 2001, varias violaciones en el condado de Contracosta, que se cree que fueron cometidas por el violador del área, éste se vincularon por ADN con los asesinatos de Smith, Harrington, Whedon y Cruz. Una década más tarde, la evidencia de ADN indicó que los asesinatos de Domingo Sánchez fueron cometidos por el Golden State Killer. Y aquí ya... A la que preguntaron hace como 20 minutos, de que ya... Aquí ya se estaba implicando la... La tecnología de... La tecnología para poder... Ajá. Para reconocer huellas dactilares. Ok. Para el 15 de junio del 2016, el FBI dio a conocer más información relacionada con los crímenes, incluidos nuevos bocetos compuestos y detalles de los crímenes. También se anunció una recompensa de 50 mil dólares, casi un millón de pesos para ese entonces. Qué chingo. La iniciativa incluyó... Igualmente anuncia. Es algo que le va a la verga a Oscar, porque ese güey no tenía dudas, güey. No, güey, no. Para mí ya acabó este episodio. La iniciativa incluyó una base de datos nacional para apoyar a las fuerzas del orden en la investigación de los delitos y manejar sugerencias de información. Finalmente, mediante el uso de la búsqueda genealógica genética en Jetmatch, los investigadores identificaron parientes lejanos de D'Angelo, incluidos familiares directamente relacionados con su tataratataratatarabuelo, que se remontaban a los años 1800. Es como... No se trabaste con eso y con... Vincul. Vincul. Con base en esta información, los investigadores construyeron alrededor de 25 árboles genealógicos. Anuncio en un chingo, ¿no? Todas las... Prácticamente todas las posibilidades. Pero ya estaban más cerca. El árbol... Casi lo agarro, Anuncio. Pero uno de esos tantos árboles genealógicos vinculó a D'Angelo y continuaba... O sea, contenía aproximadamente mil líneas de personas. Ay, güey. En el transcurso de unos meses, los investigadores usaron otras pistas como la edad, el sexo y el lugar de residencia para descartar a los sospechosos que poblaban estos... Estos, este... Estas zonas, ¿no? Estas zonas. Y aparte, descartar a las personas posibles dentro del mismo árbol genealógico. Eliminando a los posibles sospechosos uno por uno hasta que solo quedó uno. ¿Quién creen? John Cena. ¡Qué pendejo la cagué! ¡China! ¡Tutiriti! Durante la investigación, varias personas fueron consideradas y luego eliminadas como sospechosas y algunas de ellas fueron. Brett Glasley, de Goleta, fue considerado sospechoso por los investigadores del condado de Santa Bárbara, pero fue asesinado en México en 1982, antes del asesinato de Yamael Cruz. ¿Qué es México? O sea, bueno. ¿Qué es bueno, fue? Yoé Alcib, amigo y socio comercial de la víctima Liman Smith, un pastor dijo que Alcib le había confesado durante una sesión de asesoramiento familiar y fue procesado por los asesinatos de los Smith en 1982, pero luego se retiraron los cargos y su inocencia fue confirmada por pruebas de ADN en el 97. Ok. El 24 de abril del 2018, los agentes del condado de Sacramento arrestaron a Dianquilo. Fue acusado de ocho cargos de asesinato en primer grado en circunstancias especiales. El 10 de mayo, la oficina del fiscal del distrito del condado de Santa Bárbara acusó a Dianquilo de cuatro cargos adicionales de asesinato en primer grado. Vierda. La identificación de Dianquilo había comenzado cuatro meses antes cuando los funcionarios, encabezados por el detective Paul Hoss y el abogado del FBI Steve Kramer, subieron el perfil de ADN... ¿El polollos? El polollos. El polollos. El pololos. El pololos. Subieron el perfil de ADN del asesino de un kit de violación del condado de Ventura al sitio web de genómica personal GetMatch. El sitio web identificó de 10 a 20 personas que tenían los mismos tatarabuelos que el Golden State Killer. Un equipo de cinco investigadores que trabajaba con la genealogía Barbara Rybenter utilizó esta lista para construir un gran árbol genealógico. De este árbol establecieron dos sospechosos. Uno fue descartado por la prueba de ADN de un familiar, dejando a Dianquilo como el principal sospechoso. El 18 de abril se recogió una muestra de ADN de la manija de la puerta del coche de D'Angelo y más tarde se recogió otra muestra de un pañuelo de papel e encontrado en el cubo de basura de la cela de D'Angelo. Ambos se compararon con muestras asociadas con los crímenes de Golden State Killer. Después del arresto de D'Angelo, algunos comentaristas han expresado su preocupación sobre la ética del uso secundario de información de identificación personal. Pues sí, ¿no? ¿Qué pedo? Porque prácticamente no fue legal, ¿no? Exacto, sí, güey, no, no fue legal. Que consiguieran su ADN, solo dijeron ah, aquí está y no lo llevamos a la verga. Exacto. Pero, o sea, ¿lo ven mal? Pues sí, pero, pues no. No, la neta yo no. Pues sí, pero pues no. Pues mira, si no hubiera tenido nada que ver con los asesinatos, pues aunque tuvieran mocos el papel, güey, no lo iban a relacionar, iban a decir, no coinciden, genéticamente no coinciden. Bueno, D'Angelo ofreció una especie de confesión después de su arresto, que se refería críticamente a una personalidad interior llamada Jerry. Jerrycina. Jerry. Jerrycina. 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 ¿Ya sé, no? Este decía que lo había obligado a cometer la hora de crímenes que terminó abruptamente en el 86. Según el fiscal del condado de Sacramento, ¿Tienjo? D'Angelo se dijo a sí mismo mientras estaba solo en una sala de interrogatorios de la policía después de su arresto. ¿Arresto? 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 No. En abril de 2018. Cito. No tenía la fuerza para empujarlo. Él me obligó. Él fue conmigo. Fue como en mi cabeza. Quiero decir, él es parte de mí. No quería hacer esas cosas. Empujé a Jerry y tuve una vida feliz. Hice todas esas cosas. Destruí todas sus vidas. Así que ahora tengo que pagar el precio. Merga. ¿Tú crees que tenía un problema psicológico? A lo mejor podría haber sido una mentira para que de alguna manera lo juzgara como una persona inhabil mentalmente. ¿Ese güey sabía cómo lo iban a poder contar? Bueno, sí, sí, tiene razón. Ese güey sabía cómo eludir el juicio y lo intentó. ¿Pero y si no? ¿Y si sí estaba loco el güey? Pues cardena perpetua o pena de muerte, güey. No, ese güey siento que sí lo inventó. Yo siento lo mismo. Era muy pinche inteligente, güey. Sí, güey. Y aparte había estudiado con un chino de madres de policía, entonces... Yo creo que sí lo inventó. Seguramente conocía bien las leyes. Sí, güey. Por eso también se salió con la suya tanto tiempo. Sí, güey. D'Angelo no pudo ser acusado de violaciones o robos ya que el plazo de los cargos había expirado por esos delitos. ¡Oh, qué tabera! Pero fue acusado de 13 cargos de asesinato y 13 cargos de secuestro. Que supongo que fue los que este güey afirmó, ¿no? Ajá. D'Angelo fue procesado en Sacramento el 23 de agosto de 2018. En noviembre... Ay, perdón, vas tú. No, pues díganlelo tú, pinche egoísta. Ah, ya no estés en el... Bueno, en noviembre de 2018, como dijo el egoísta... Ego, ego, ego. El ego... Ego, egoísta. Los fiscales de seis condados involucrados estimaron colectivamente que el caso podría costear a los contribuyentes 20 millones de dólares y durar tan solo, mínimo, 10 años. Con un tiempo para encerrarnos. Ya está bien viejito, güey. Está chongo. Igual y no aguantaba, ¿eh? No aguantaba. Aparte dices que fue, ¿qué? En este año, ¿no? Sí. Bueno, esto es... Exactamente, güey. Supongo que también le afectó lo del COVID. Sí. Hay fotos de ese güey en Cucul donde sale con cubrebocas. En su... Sí, sí, las he visto, güey. Porque sí se ve el güey. Más o menos. Perdón. Hace poquito. Mira, me alegra que estés buscando eso. No, me alegra que estés buscando eso y no hay información sobre el tamaño de los penes alrededor del mundo, güey. Era información para saber qué pedo. Bueno, no, no, mi texto. En un procedimiento judicial el 10 de abril del 2019, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte y el juez dictaminó que se podía permitir cámaras dentro de la sala del tribunal durante el del juicio. El 4 de marzo de 2020, Di Angelo se ofreció a declararse culpable si se retiraba la pena de muerte de la mesa, lo que no fue aceptado en ese momento. El 29 de junio, Di Angelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y circunstancias especiales, incluido el asesinato cometido durante robos y violaciones, así como 13 cargos de secuestro en un acuerdo para evitar la pena de muerte. No sé si le dictó el perro. Sí, logró lo que quería al fin y al cabo. El 21 de agosto de 2020, Di Angelo recibió varias cadenas perpetras consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Di Angelo ofreció una breve disculpa después de escuchar días de declaraciones sobre el impacto de la víctima antes de la sentencia. Y dijo, He escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas y realmente lamento a todos los que he lastimado. Gracias, su señoría. Y finalmente, pusieron acá una bolsina Bluetooth y sonó Tu-tu-ru-tu Tu-tu-ru-tu Y ya, fin. No mames. ¿Cuándo lo enjuicieron? ¿En qué? ¿El 22 de agosto? El 22 de agosto. Terminó. Terminó el juicio. ¿Y ahorita cuántos años tiene? Oh, no, güey. Pues ya está como setentón, ¿no, güey? No mames, creo que tiene 73, 74. ¿Cuándo lo arrestaron? Nací en el 45. Ya está setentón. 45, 55, 75 años. 75 años valiendo. 75, sí, güey. Ya faltan otros 10 años. Pues ya, ya está más allá que para acá. Estuvo casi 50 años libre, ¿no? Haciendo sus pendejadas y ya después viviendo bien feliz. Pues sí, güey. Pero bueno. Bueno, lo que sé es que aparte lo arrestaron con su sobrina y su hija, creo. Imagínate. Con su nieta. Imagínate lo conflictivo que debe de ser para los familiares de ese tipo de personas que no tienen idea de lo que fueron capaces de cometer o de lo que son capaces de cometer y los ven como personas totalmente normales y de repente llega la policía y dice no, es que güey, tu abuelito, tu papá. No, si no es culpable. Mató a tantas personas, violó a tantas personas, perpetró tantos robos. Se te debe de desfigurar toda tu realidad, güey. Sí. Ah, está el cabrón. Se te debe tirar bien, cabrón. De cañón. Pues sí se pasó de chistorra, ¿no? De chistorra. Ay, cangura. El señor. No mames. A su máquina, chavos. A su máquina, chavos. Como dice la chaviza. No mames, Cristo. Pero bueno. Ay, ya, pinche viejo. Tú eres el más viejo de aquí. Y no hablo como viejo. Pero bueno, el punto es que ese fue el episodio de hoy. Pinche chavorro, güey. Estuvo un poquito complicado porque sí fueron muchos datos, pero creo que estuvo bueno en general. Sí. Bueno, entonces síganos en Instagram, en YouTube y en Spotify como N4 Podcast. N4 Podcast. Ok. Compártanos si somos de su agrado y muchas gracias por escucharnos. Denle un likecito si les gustó. Exactamente. Buenas noches. Bye. 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 Bye.